La vida es este río que me arrastra en su corriente Blanda y yacente, lívida imagen, de vuelta ya de todos los nostálgicos paisajes Muerta la fe, marchita la ilusión, me quedo en este río de las sombras Sin riberas, una posterera dulce palabra, pálida esperanza Entre el murmullo, nombre tuyo, nombre tuyo Dulce nombre de un amor Te llamabas Rosicler, como el primer rayo del día Y en los líneos de tu piel, todo mi ayer se perfumó Ese ayer que me persigue con su máscara terrible de dolor y de imposibles Ya me voy, rubia mujer, ya nunca más se devolver Y en el río de la sombra, soy la sombra que te nombrará mi Rosicler La vida está detrás en una playa murmurante Virgen marina, farente, alevante Debajo de un revuelo de primeras golondrinas Cuyo peregón me oprime el corazón La vida está detrás de una palabra luminosa Que era tu nombre de luz y rosas Eso que repito entre el murmullo, nombre tuyo, nombre tuyo Mientras muero sin amor Te llamabas Rosicler, como el primer rayo del día Y en los líneos de tu piel, todo mi ayer se perfumó Ese ayer que me persigue con su máscara terrible de dolor y de imposibles Ya me voy, rubia mujer, ya nunca más se devolver Y en el río de la sombra, soy la sombra que te nombrará mi Rosicler Muchas gracias, hola, hola, hola Muy bienvenidos a esta tercera emisión de este programa ¿Cómo le va? ¿Cómo le va mi amigo Tony Gallo? Bien, 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 contento nuevamente de estar acá Qué lindo, aparte en esta casa, de paso saludamos a Juancito Libertela y a Estudio de Liberty Capo, un capo Siempre le complicamos la vida con el sonido, ¿no? Sí, no, 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 él arregla todo Es un genio, es un genio Muchas gracias a ustedes por estar una vez más en este programa Tango Concert Free La verdad que a mí me hace muy feliz porque aparte los invitados que tenemos, papá Por Dios, que ahora los voy a presentar Pero antes de eso, quería presentar al equipo a Raúl Seba en producción Fuerte el aplauso para Raúlito Seba Y hoy estuvo medio fiaca con algunas cosas, Raúlito Vamos para la próxima Y en dirección, eh, dirección general de este programa, Sabrina Fleita, fuerte el aplauso No, si no se nos complica la vida Así que muchas gracias a todos los que hacen posible, los anunciantes también que hacen posible que esto sea una realidad, un hecho Y ahora, y ahora lo presentamos a él De larga experiencia, ustedes ya lo conocen, por supuesto, inclusive de programas clásicos en la televisión argentina Recorre los mejores escenarios del mundo Y lo tenemos acá, lo recibimos con un fuerte aplauso a Néstor Rolando ¿Cómo le va? ¿Cómo estás hoy, maestro? ¿Lo conoces? ¿Cómo dirás yo? Creo, creo, la primera vez que lo veo Toca bien, ¿viste? Muy bien, la verdad que sí, la verdad que está muy bien Que placer tenerte acá, muchas gracias por haber venido Gracias, gracias a vos por la invitación, realmente es muy lindo volver a las cámaras que eso tanto necesitamos, ¿no? Tanto necesita el tango, por lo menos, ¿no? Exacto Eso es lo más importante Pero bueno, estar en un programa viene bien, viene bien porque la gente necesita ver Claro que sí, la gente necesita vernos, nosotros necesitamos difundir los temas que están los músicos, los bailarines, todo necesita discusión Y estos lugares son muy importantes y lamentablemente, siempre de este programa, desde el año pasado y este año lo repetimos en cada programa Necesitamos más espacios en la televisión, en donde nos podamos expresar, en donde podamos mostrar lo que es el tango Sería muy importante, realmente porque programas de aire, lamentablemente ya no tenemos un programa de tango Todos los que se hacen con mucho esfuerzo y a pulmón, programas de cable, pero bueno, hay que seguir teniendo la onda esa positiva para que vuelva, ¿no? Hay que aferrarse y hay que aferrarse a las tecnologías nuevas Vos sabés que este programa sale a través de YouTube Exacto Y bueno, y las nuevas tecnologías nos permitieron esto, nos permitieron poder armar esto, lo hicimos en la prueba el año pasado Aparte la gente consume mucho Y les gusta un montón Y eso está muy bueno Claro Esto está muy bueno Y te abre las puertas al mundo, por supuesto Totalmente, totalmente, muy lindo Y hablando de mundo, vos otro que recorrió el mundo, es este que viene ahora, este muchacho, creo que lo conoces también en algún lugar No sé qué, ¿de quién hablas? Ah, ahora lo recibimos con un fuerte aplauso, entonces a Carlos Morel Bueno, encantado Mucho gusto Carlos Morel, cierra, con desorden ¿Cómo se ve? ¿Cómo le va? ¿Toni? Vale, querido ¿Cómo andas, profe? Yo le digo profe, porque es mi profesor de canto también Yo lo miraba de afuera Sí Digo, de algún lado lo conozco a este pibe ¿Eh? Canta bien este Lindo muchachito Sí, ahora me acordé, ahora me acordé Yo no te había visto, mirá vos, él es Morel Claro ¿Y usted, Roland? Sí, sí Qué maravilla Mirá, qué placer Tony Gallo Por fin Tony, con Tony sí Pero por fin, alguna vez, el destino nos juntó Mirá Siempre me decían a mí, hay un cantor, un tan Néstor Roland Anda bien Sí, que anda bien Yo decía, ¿Roland? ¿No será Roland? No, Roland el que juega en Independiente El piano, el piano era Roland Claro Bueno, ya pasamos un chivo, ¿verdad, Roland? Ya pasamos un chivo Que nos manden un pianito, con muchos efectos Claro, claro que sí, bueno, qué lindo tenerlos acá, la verdad que es un placer compartir un programa con ustedes No sabés lo que te buscaste No, no sabés Tenernos nosotros acá, es tremendo ¿Y con Tony? ¿Cómo? Aquí mirá, sí, estábamos, vos sabés que estábamos afuera del aire, acá los chicos estaban preparando y les digo, bueno, vamos, empecemos, así probamos sonido, como tres veces les dije, a los muchachos les cuesta hablar un poquito, les cuesta, son de pocas palabras, somos tibios Hay mucha timidez, sí, hay mucha timidez, pero bueno, lo bueno es que el escenario es difícil Ya lo vamos a vencer Ya lo vamos a vencer Bueno, Néstor, ¿cómo estás? Trabajando un montón Gracias a Dios, sí, muy bien, muy bien, trabajando mucho, trabajando ahí en el café de humedad Qué lindo Estamos haciendo cosas y después, mucho por el invadido ¿Cómo te fue con el tema de la cerecita? Bien, vos sabés que le pusimos, le puse una inyección, viste, que es para hacer Ah, claro Está bueno Sí, sí, y ahora el café Mejoró, ¿no? Mejoró La humedad no está Claro, se fue la humedad Sí, está buenísima, sí, la verdad que sí, pero mucho laburo, viste, tengo las manos No sé Man, se nota, manos Ni Dios permita hablar con esta mano Que Dios no, que Dios nos dé mucho trabajo Sí, por favor Pero con esta ropa Con esta ropa Con el amor de Dios Así que no, bien, después, trabajando mucho en el interior también Girando mucho con el interior Muchos espectáculos, sí Que realmente, nosotros hablábamos recién que después de la pandemia, después que pasó la pandemia Vos sabés que la gente empezó a salir muchísimo más, es como que hubo un cambio y eso es muy bueno Muy bueno, porque en todos los espectáculos, yo veo muchos espectáculos ya agotaron las entradas, ya agotaron las entradas El otro, vas al interior, está todo lleno, espectáculos, entonces, eso es lo lindo Y lo que pasa es que nos encerraron casi dos años que estuvimos Unos cuantos meses confinados Y nosotros, y nosotros para volver, fue mucho más Peor Obvio Porque se cerró antes Y peor todavía están las casas de turismo Claro Porque nosotros que somos un producto local, digamos Bueno, se abre, la gente empieza a salir Y nos contratan, nos llaman Pero las casas de turismo que trabajan con, en advance, digamos Claro, claro Con seis, siete meses de organización, claro, con reservas Hoteles y todas esas cosas Están complicadas, pero bueno Pero están Un poquito van abriéndose igual Están zafando bien casi todas Y encima el turismo que cada vez se complica más Claro Que se abre, que no se abre, que te piden otro papel Y ahí andamos Hay mucha gente que dejó de trabajar Mucha gente que estaban en las casas Y dejaron de trabajar y todo eso Pero bueno, ahora se empezó a reactivar todo Y que todos podamos trabajar Eso es muy importante, ¿no? Muy importante Sí, yo recuerdo también en la pandemia Cuando se estaba saliendo del confinamiento estricto Recuerdo que artistas Ahora se me viene a la mente Flavio Mendoza, que también lo dijo Creo que en la mesa de Mierta Que se quejaba de esto de Los artistas no tienen quizás un subsidio Una ayuda por parte del Estado para sobrevivir En estos casi dos años, viste, de confinamiento Fue muy duro, muy duro Difícil Hubo alguna cosita, pero muy pequeña Muy pequeña Claro, difícil de hacer El fondo de las artes Sí, sí, sí Que algunos aplicaron Sí, sí Pero no es lo suficiente No te olvides que nosotros somos un producto de lujo Claro Si la gente tiene que no depender de algo Justamente de la música Claro, primero recorta la salida Lo primero que recorta es eso Claro Hay que darle comer a los chicos Comprarle cosas a los chicos Claro Con la poca plata que entra Es complicado el tema del arte Claro Y después los streaming Que hacían Que era tan frío los streaming Sí, sí Bueno, pero era una manera Por lo menos de estar De tener alguna presencia Es difícil, es difícil Porque claro Vos le cantabas a un aparato así Claro Y venían aparte el aplauso De la interacción Sí, aparte había de todo Difícil Desde el que hacía en la casa Sentado tomando mate Sí Al que hacía en un pseudo estudio Claro Que hacían en estudio Los problemas de sonido Un montón Porque la mayoría Claro Sí, yo me quedo con los más gauchitos Así de entrecasas Por ahí me quedo Los que intentaron hacer Claro Era mejor Era mejor Porque la gente La gente entraba en tu casa Claro Y colaboraba Porque ellos querían colaborar Y preguntaban ¿Cómo hacemos para colaborar? Yo les decía Por ejemplo Un auto alemán Podés comprar Yo le mandaba todos los datos Podés a mi nombre ¿Y te resultó? Podés colaborar con lo que quieran ¿Te resultó? Sí, uno chiquito Una miniatura Igual se vende caro Aunque sea una miniatura Se vende caro Chicos Me encantaría Escucharlos cantar ¿Tenés ganas de arrancar Con alguien? Yo no Pero hacemos Como usted quiera Voy yo Voy yo Ahí va Besant Tomé la boca Me dijiste Solo la muerte Poder alejarlos Y fue tan honto El beso Que me diste Que a tus encantos Me encadenó ¿Qué culpa tengo yo Si otros amores Me arranca ante tus labios Los traidores ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto Si fue tu boca Quien me incendió En un beso La vida Y en tus brazos Y en tus brazos La muerte Me sentenció el destino Y sin embargo Prefiero verte En un beso La vida Me entregué Y lo has mentido Y si ayer Y si ayer Me hirió tu olvido Hoy me matará Tu amor Besándome Besándome en la boca Me dijiste Solo la muerte Poder alejarnos Y fue tan honto Y fue tan honto El beso Que me diste Que a tus encantos Me encadenó Pero ¿Qué culpa tengo yo Si otros amores Me arranca ante tus labios Los traidores ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto Si fue tu boca La vida Me entregué Gracias Bien, te podés dedicar a esto Pibes De que cuadro De boca Ah, pero que mala suerte Que tengo yo Porque yo soy de River Uhhh Igual ustedes dos Están bien Somos mayoría Somos mayoría Somos mayoría Si, es cierto Pero pará Vos sabés que siempre En todos los programas Le tocaba uno de Independiente Uno de Independiente Uno de Independiente La semana pasada Uno de Independiente Pero vos sabés Que lo más lindo De esto Que me invitan Un Biden Que vos lo conocés Jorge Colombo Que él da clases En el club River Play Aparte hinchas fanáticos De River Gente muchísima La Peña Eran, no sé Pero eran Miren, un montón Claro Subieron Dicen ¿De qué cuadro? No ¿De qué cuadro sos? De River Y de River A morir Me regaló una campera Sí, te lo juro Me regaló Yo no me vendo No me vendo nunca Bueno, vos sabés Que a mí una vez Me pasó Estábamos cantando En La Boca Y de repente Estábamos en un bar Que quedaba a una Dos cuadras De la panza Y de repente Estábamos cantando En el momento En donde se empezó A abrir todo Y estaban en las veredas Y a veces Yo usé en las veredas Y vinieron un grupo De muchachos De Boca Y se pusieron a escuchar Y alguien me preguntó ¿De qué cuadro sos? De Argentina Papá Yo soy de Argentina Antes de la duda Había que salir de la boca Obvio Bueno, a mí me pasó A mí me pasó Con el flaco Varela En la primera grabación Que hice con Varela Tenía 23 años Y Varela Que era un tipo Aparentemente muy serio Tenía mucho humor Mucho humor Entonces me dice Era un tiro Y dice Bueno Ahora Tenés que hacer algo Que es una cábala En mi orquesta Antes de empezar a grabarte Decir Viva Independiente Chao Entonces le digo yo Se complica Le digo ¿Usted sabe la letra Del tango este? ¿Cómo no le vas a ver Si es mío? Dice Varela Se llamaba ¿A dónde llegarás El tango? Bueno Vaya y grabele a usted Y yo Viva Independiente Lo voy a hacer Posta Mirá Y no lo dijiste Sí, lo dije No, no lo dije Le dije que no Que no lo ibas a hacer No, obvio A ver si todavía Y me dejó grabar Ya Qué lindo Qué lindo Bueno Yo imagino que ustedes Que han recorrido el mundo Habrá sido Especialmente difícil ¿No? Sobre todo estos últimos años Largos De 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 movida cultural Digamos Yo no sé si La pregunta va al Qué diferencia Es que es real Yo calculo que sí Pero qué diferencia hay Entre el momento De mayor auge De forma internacional El tango Y los días que corren Por ahora No quiero decir por ahora Porque la pandemia Modificó todo Pero digo Ponele antes de la pandemia Ven mucha diferencia Ven más o menos lo mismo Porque sé que hay mucha movida Afuera Pero más que nada Movida más de milongas Digamos Es distinto Cambió la calidad De los viajes Yo te hablo con una experiencia personal Yo estuve en varios espectáculos Entre ellos Forever Tango Que es el que más estuve Y antes los viajes Con Forever Ibas Siete meses a Chicago Estuvimos dos años En San Francisco Catorce meses En Nueva York Ahora Obviamente Porque el tango Llega un momento Que deja de ser tan Tan vendedor de tickets Van a lo seguro Porque si van Tres meses A la misma ciudad Terminan Empatando O por ahí perdiendo plata En cambio ¿Qué hacen? Van a Chicago Por ahí le hacen Tres días Cuatro días Saltan para No sé Washington Dos o tres funciones Entonces las giras Son más cortas Viajan mucho más Más intenso Tienes que cargar Claro Yo no A partir del 2003 No viajé nunca más Salvo un viajecito cortito Ahí a Brasil Porque Veiga El viejo almacén Me hinchó Para que vaya Lo único que hice Después no salí de la frontera Y si Dios quiere No voy a viajar más Claro Eso es lo que te iba a decir Es una decisión propia Si Si viajó voy a viajar por placer Claro Quiero llevar a mi mujer a Europa Algo así Y ella me dice ¿Pero por qué no enganchas Algo a una gira? Claro ¿Y qué pasa? No Porque tengo que trabajar Claro Con la cabeza Lo que pasa es que antes Cuando va toda la gira Que como dice Carlito Nosotros Se iba mucho Se hacía muchos teatros Viste Muchas cosas de teatro Y todo eso Y ahora Ahora Por ejemplo Se están trabajando mucho Las milongas Las milongas que hay En todas partes De Europa Y todo eso Y van ahora Está yendo La Juan Dariens Sí Anda de gira Está anda de gira La Juan Dariens Hay otra compañía más Que están Y se elabora mucho En las milongas ¿No es cierto? Yo no sé Si es tan rentable Sinceramente No No me voy a meter en el bolsillo A nadie Pero si justifica Viajar Porque las milongas Ya sabemos Que cobran una entrada Claro Pero en todas partes En todas partes del mundo Es igual El calle en general El calle afuera Es igual Las milongas Nos quedamos acá mejor Sí No 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 Por supuesto O vamos a viajar Como viajamos nosotros Por todos lados Hace poquito Nos encontramos en Bahía Blanca Bueno No nos encontramos Fuimos juntos Un viaje maravilloso Viaje maravilloso Viaje hermoso Hermoso Es terrible Pero bueno Son cosas que pasan Cosas que pasan Lamentablemente Muchachos cantamos Una tonita más Dale Vamos con No te digo que le cuesta hablar A estos muchachos Es para pararlos Te digo difícil Te digo que está medio distraído Porque manda el NACA A la producción Está medio distraído Vamos Dale Mi alumnito Muy bien Muy bien Ayer cuando te vi tan altanera Pasearé Con el que fuera mi rival Pensé en aquellas quince primaveras Que dieron hermosura a tu mirar Pero hoy no sos la misma que eras antes La luz que hubo en tus ojos se apagó Tienes una amargura en tu semblante Y nadie ha de saberlo como yo Y aunque me niegues que has sufrido Yo sé bien que has vivido Miro las angustiosas Y que en tu pecho se han quedado Las dichas del pasado Como marchitas rosas Si por otro hombre me dejaste Si por otro hombre me dejaste No quiero reprocharte Lo mal que me has querido Vos sos mujer y te perdono Si al fin con tu abandono Me has hecho más feliz Me has hecho más feliz Yo soy como ese nave Libre bueno Y en pos de otro cariño mi alma va Más cuanto necesito el rumbo de un suelo Hay otras que a mi vida se nos dan Y ya que fue tu gusto el despreciarme Jamás y nunca a tu lado volveré Te pago como has sabido pagarme Y todo aquel pasado olvidaré Y aunque me niegues que has sufrido Yo sé bien que has vivido Miro las angustiosas Y que en tu pecho se han quedado Las dichas del pasado Como marchitas rosas Si por otro hombre me dejaste No quiero reprocharte Lo mal que me has querido Vos sos mujer y te perdono Si al fin con tu abandono Me has hecho más feliz Carlos Morel El tango con San Frito Gracias Tony Muy bien, muy bien Es impresionante ¿Vio? ¿Lo pruebas? ¿Lo pruebas? No, pero ya Pero escucha Recién te conozco Mirá Y ya nos llevamos tan bien A veces pasa A veces pasa A veces pasa Estamos a unos minutos del corte No, pero ya estamos Antes del corte Me gustaría Que canten alguna canción Sobre todo vos Y después si querés En el otro bloque cantás Vos alguna cancioncita más Y me encantaría ¿Puedo ser pedigüeño? ¿Te le parece? Sí, sí Bien Me encantaría que hagan algo a dúo ¿Ahora? ¿Ahora? No, en el último bloque Bueno, lo sé ¿Sí? Si querés hacemos algo a dúo Ahora y después en el último Claro No lo quiero complicar la vida No, vamos con el último Me gustaría que ahí Bueno El amigo Néstor A ver A ver con qué sale Arranca sola No sé qué va a ver con el último No sé qué va a ver con el último ¿Y querés que me olvidar? Y querés que me olvide de todo Cerrando los ojos A tanto dolor Vos me has hecho mucho daño Te adoración Te adoraba y me mentiré Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podía ¿Y te parece todavía? ¿Y te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa ¿Qué amas? Si era yo Quien te hubiese mentido Quien te hubiese llenado de agravios Por la pura verdad En los labios no es cierto Que harías lo mismo que yo Te callás Porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora No sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, 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 tanto daño Todo, todo el que podía ¿Y te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lestor Rolaño! ¡Bravo concerto! ¡Bravo concerto! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aprovecho estos minutos y llegaste hasta acá Porque la estás pasando bien Te gusta Y nosotros necesitamos Que le des like Que comentes Que compartas Que etiquetes y toques la campanita Así te enterás De los próximos videos que subimos porque eso nos ayuda un montón para poder difundir todo lo que hacen en otros lugares acá también lo tienen que hacer y aprovecho también en estos minutos ahora se viene un cortecito chiquitito porque tenemos que cumplir con los anunciantes después del corte si le parece otra vez más arranca cantando usted y después tengo unas cuantas preguntitas más para ustedes que yo sé que les cuesta hablar pero si llegamos al final del tiempo y no nos sacan del aire hacemos el tubo, ¿les parece? corte y enseguida volvemos ¿Estás buscando muebles para toda la vida? Encontralos en Mercado Home diseños únicos y la mejor calidad estamos en Lanús y en Avellaneda búscanos en Facebook, en Instagram o en MercadoHome.com.ar Jerarquizar, dignificar y defender los intereses profesionales de sus asociados mediante el estudio y solución de los problemas inherentes a la profesión y como organismo técnico y consultivo colaborador del Estado Personería Gremial número 354 barra 60 y en el año 1968 ante la Inspección General de Justicia la Personería Jurídica número 678 barra 68 APGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina me andar apresuré con la esperanza de encontrarte a ti largos caminos silvané leguas y leguas recorrí después que entre tus brazos fuertes cantar excepción acércita con la mejora Drago La Iglesia de Jesucristo Llegó la hora de archivar el corazón De hacer con la ilusión que no me va a servir Un lindo paquetito con una cinta azul Guardarlo en el baúl y no volverlo a vivir Es hora de matar los sueños Es hora de inventar coraje Para iniciar un largo viaje Por un gris paisaje sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin detenerme a mirar una flor A encarrecer lentamente Igual que la gente Sin alma y sin voz Voy a entender que se puede morir Y latir al compás del reloj Como una máquina fiel Igual que un robot Sin piel Después de haber sentido hasta el dolor A noce más De darme sin pedir De amar sin calcular Llegó la indiferencia metiéndose en mi piel Pacientemente cruel Pacientemente cruel Pacientemente cruel Matando mi verdad Saber que no me importa nada De alguna vibración pasada Y caminar narcotizado Por un mundo helado Por un mundo helado Sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin detenerme a mirar una flor A encarrecer lentamente Igual que la gente Sin alma y sin voz Voy a entender que se puede morir Y latir al compás del reloj Como una máquina fiel Igual que un robot Igual que un robot Sin piel Carlos Norell En Tango Concentri Que grande Heladia Gracias Heladia Que fuerte la letra Cada vez que yo la escucho Esta canción Que triste Pero digo Que actual Lo que dice Si real Triste pero real Exacto Nunca mejor que en estas épocas Claro Lo que está pasando Con la humanidad El comentario general Siempre fue después de esta pandemia Que íbamos a ser mejores personas Y yo lo estoy ayudando muy seriamente Sobre todo en este país Yo también Yo también Si ya lo escuché mucho eso Y yo digo Bueno ¿Cuándo será? ¿Cuándo llega? La parte de buena persona Porque no Estamos todos cada vez más nerviosos La cuestión social Los quilombos que hay en la calle La gente no Está intolerante Un crispada Muy terrible Terrible todo Pero bueno Ojalá que cambie todo Ojalá que sí A veces pasan Una de calle Y una de arena También hubo Yo noté que en esta En esta época De pandemia Nos estuvimos todos guardados Noté muchas Muchas cosas de solidaridad De la gente Sobre todo en nuestro ambiente artístico Sí No tan artístico Del tango Algunos gestos muy lindos Bueno También se dice por ahí Que yo eso sí Creo Que el argentino Es muy solidario en sí Obvio Cuando hay alguna causa Algún problema Pero lo que dice Lo que dice Carlito Es verdad A veces nosotros Dentro de lo que es El ámbito del tango A veces Estuvimos un poco Disperso Abierto Todo eso Y esta La parte de la pandemia Nos unió Bastante Porque fueron Unas cosas De mucha solidaridad Que había entre los cantores Y todo eso Sí, eso es cierto Y eso Músicos Y eso es muy importante Eso es muy importante Y que hablar Y que hablar Y ayuda también A que esto Vaya Y siga circulando Y siga girando Y siga manteniéndose Ojalá Ojalá que Nos unamos cada vez más Yo siento No sé qué les pasa a ustedes Pero siento que Hace un ratito Hablábamos de las milongas Y siento que Las milongas Es todo un mundo Que los cantores No se conocen Entre sí O al revés O viceversa Hay bailarines O productores de milongas Que capaz que no conocen A determinados cantores Como que Y después Lo que decías vos Las casas de tango internacionales Es un mundo Que es diferente A las bares notables Eso fue siempre Un mundo aparte La milonga fue un mundo aparte Yo por ejemplo Me conocía en la milonga Cuando estuve con Ferber Tango Porque estaba relacionado Con el baile Pero he ido Tiempo posterior Yo entraba Y digo ¿Qué estoy haciendo acá? No porque yo esperara Que me conozcan Yo no bailo Este baila Pero yo no bailo Estoy bien No conozco a nadie Me queda en mi casa Igual se supone Lo que decíamos recién Que es un mismo género Está bueno reconocer bailarines Está bueno reconocer productores Cantores, músicos Está bueno Lo que pasa es que La milonga siempre más Se manejó a través de lo que era Las orquestas ¿Viste? Las orquestas El solista En la milonga fracasa Gardel Sí, sí Va Gardel Canta cinco temas ¿Cuándo se va a tejabón? Que queremos bailar Tenía una anécdota hermosa Que era cuando íbamos con Jorge Valdez Al social regadavia que estaba Que era milonga Entonces me decían Estictor Dice ¿Sabes qué? Hagamos dos temas y medio cada uno Y un du y rajémonos Porque el que está bailando Le cortamos nosotros Con el canto Obvio Y se pide engancharse la mina Entonces Y verdad Y era un éxito así De otra manera Si lo hacías largo Se te venía todo abajo Y es verdad Por eso sí Pero bueno Con las orquestas diferentes Porque las orquestas bailan Claro Pero inclusive te digo No sé en Europa Pero Porque en Europa Tienen por ahí otra cabeza Pero en las milongas De acá de Argentina Por más que vos hagas Un repertorio milonguero Y con orquestas nuevas Que hagan el estilo Es difícil Terminalo funcionando Terminalo funcionando Ellos quieren Tanturi Quieren D'Arienzo Quieren La vieja de D'Arienzo Quieren El disco viejo Claro Las versiones viejas No termina Por ser Bueno Guillermo Fernández Hizo un disco Con Arreglos milongueros Ardy también Hizo Pero no Terminan De Es como que El tango en Argentina Bastante Bastante obtuso Igual también Bastante cerrado Igual también No debe pasar Pregunto Yo creo que En parte sí Pero no debe pasar Porque Esto que hablamos al principio En algún punto Falta Difusión Hay tantas orquestas Buenas Nuevas De chicos jóvenes De chicos jóvenes Que tocan Felicia Increíblemente Pero Quieren la Verde Pero por ahí tocan Felicia Increíblemente Con el mismo arreglo Y el mismo estilo De D'Arienzo Entonces yo digo Si a mí me vas a elegir Cualquier orquesta Símbolo de D'Arienzo O D'Arienzo Le digo a D'Arienzo No estoy hablando De metro De la Juana O de las orquesta Igual también Quiero decir Que no Es muy difícil Es muy difícil Hacer algo nuevo Es difícil Que sea potable Sostenible en el tiempo Que sea potable Inclusive las obras Vos decís Hay obras nuevas Maravillosas El tango de Guillermo Que es un hit En este momento Que es Deseo Deseo, sí Bueno Lo cantan muchísimos cantores Muchísimas cantoras Pero no termina de ser Un éxito Que la gente lo pida a grito El de Batone Claro Ni olviden ni perdón A mí A mí por ahí me da un lugar Y me lo piden Por saber que lo canto Pero me lo piden dos Tres Sí Que es un montón Es un montón Es un montón Pero no es Donde Va una mina a cantar Y hay 20 tipos Que le van a pedir Como dos extraños Yo creo que Lo que pasa ahí Que pasa Que me parece que Cuando estaba Grande Valor en el tango Vos lo podías meter El tema lo podías meter Todos los mierdas Entonces la gente Ya estaba en el oído De la mente Y hoy por hoy No hay Solamente Los recitales En vivo Después Entonces la gente Lo tiene de ahí Pero el que está En el interior De todo eso No lo conoce El tema de Batone Es espectacular A mí me encanta Porque habla Habla la realidad Lo que decíamos Lo que no entiendo Por qué no lo cantan Si les gusta Por qué no lo cantan María María Garay Un día en Mataderos Me dice Carlito ¿Yo puedo cantar ese tango? ¿Qué me preguntás a mí? Si no es mío Y aunque fuera mío No me tiene que preguntar nada Lo que tenés que cantar No nos contagiamos No sé por qué Bueno igual hay mucho recelo También de eso Pero cómo está Este tema Lo canto yo Bueno por eso María me habrá preguntado a mí Me parece una locura Sí A mí me parece una soncera El arte no es de nadie En algún momento Cuando son temas nuevos Cuanto más Nos cantamos Más posibilidades De ser un éxito Totalmente Claro que sí Y usted maestro ¿Cómo ve Todo esto Que estamos hablando? Bien Bien Es una realidad Lo que dicen ellos Ahora con respecto a Batone Vos decís que no Pero vos lo hiciste muy conocido El tema de Batone Sí En la estanguería Porque ¿No lo cantaba? No lo cantaba nadie Ese tema se hizo conocido por vos Realmente Yo por Batone No lo tenía Lo tenía por Carlito Y Batone Tienen por ejemplo Tienen Yuta Lorenzo Tienen tema Inclusive Sábano vacía Si te metés en YouTube Y pones Ni Olvida ni perdón No sale en tu versión Exacto Exacto Por eso Claro Es un hit eso ¿Viste? Para mí es un hit Bueno Lo vamos a grabar Lo vamos a grabar Lo tenemos en carpeta Lo tenemos en carpeta Hay que grabarlo A mí después me pasan las cosas Posa que yo grabo Un tango Antes que Rubén El tango Este ¿Cómo se llama? El de Expósito Iba a ser de Expósito y Trollo Y fue de Expósito Y a Tiros Tampones ¿Cómo es que se llama? No me sale el nombre El del negro Cabeza de Ollín Sí Bueno Y lo grabamos Yo tardo tanto En hacer las grabaciones Que después salió El álbum blanco De Rubén No está ese tema Pero yo lo había grabado Antes que Rubén Este Que es un tango hermoso Ya me voy a acordar Bueno Si nos vamos a volver locos Bueno Entonces Apúrese Troes más grabar Ni olvido ni perdón A ver si viene otro Y lo grababa Y lo primerea Hay que terminar Hay que terminar Claro que sí Bueno muchachos Tengo un disco Que hace 12 años Lo estoy grabando Sí Hace rato Como me estoy con el disco Estoy con el disco Tengo ¿Algo que sea estratosférico? Tengo Mirá que quedamos dos Y yo Parece 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 un panteón Parece un panteón ¿Por qué está? Mirá Está Berlín Yeri Bafa Carlito Galván Juan Carlos Godoy Que grabamos hermana Duo ¿Por qué está? ¿Por qué está? No hay ninguna Que grabamos No hay ninguna Que grabamos Luchita de San Juan No hay ninguna Si queda vivo Carlito Rossi Él Y Julián Julián Armida Y Kike Posse Y Kike Posse ¿Va a ver la luz eso O no va a ver la luz? Yo voy a ver la luz Si seguimos Me parece que si sigo así Voy a ver la luz yo La luz del túnel Sería bueno Tiene que haber un sponsor con esto Entonces vos decís Vamos a sacarlo Pero lo peor que tengo yo Que tengo el sponsor Que me queda la plata Pero me cacho en 10 La pucha Con lo que estábamos hablando antes Yo tengo un querido amigo Muy amigo Que ahora es alumno también Que se llama Daniel Beck Que es director asociado De una empresa ¿Y por qué? Persecuciones de vehículos ¿Viste? Localizadora de vehículos Este Algo de Low Jack Una cosa así Y él me dijo Yo te ayudo en el disco Click caja Le digo Pues ya lo tengo casi terminado No hace falta No necesito plata Lo que necesito es ponerme Y hacerlo Claro Es tiempo Es tiempo de hacerlo Lo que me gustaría Hablando de tiempo Y de ponerte y hacerlo Es el dúo No quiero mentir al aire Hacemos dos temas cada uno A ver cuánto le habíamos pasado 60 mil dólares Con dos temas Y un dúo Está bien Esa es la producción Yo conduzco muchachos Cantando y canto Vamos Ahí va Acércate vida No estés enojada Acércate mi alma Te quiero abrazar Vos sos mi tesoro Bocosito mío No te pongas triste Que vas a llorar Vos sos mi tesoro Bocosito mío No te pongas triste Que vas a llorar Una lagrimita Rodó por tu cara Bojando tu boca Una lagrimita Celosa Chiquita Y bien caprichosa Esa lagrimita Fue la más hermosa Que vieron mis ojos Porque comprendí Que tus celos son Toda mi pasión Que sos para mí Yo que tuve miedo De pensar mi voz A que no me querías Yo me daba cuenta Que estaba celosa Yo no lo sabía Esa lagrimita Me dio una alegría De saber temía Porque comprendí Que tus celos son Toda mi pasión Que sos para mí Palmas en la casa Vamos palmas en la casa Vamos Pensaste mi cielo Que no te quería No ves que no puedo vivir Con mis ojos Porque comprendí Que tus celos son Toda mi pasión Toda mi pasión Que sos para mí Que tus celos son Toda mi pasión Que sos para mí Que tus celos son Toda mi pasión Que sos para mí ¡Bravo! ¡Lujo que nos damos el tango con Céspril, Lucaso, Néstor Roland, Carlos Bonel, Tony Gallo apurándolos ahí a lo último, muy lindo! No, como dijiste quedan pocos segundos, hay que darle radio, el chabón apretó el turbo Estamos en el corte del 9 de junio total No viene la Fórmula 1 todavía Mandó la señora arriba Claro Ah, vos querés curadito Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por haber estado aquí, nos vamos a reencontrar el próximo programa Agradezco enormemente a la generosidad de cada uno de ustedes tres por haber estado en este programa, engalanado este programa Muchas, muchas gracias y si Dios quiere, nos reencontraremos y nos cruzaremos en algún escenario Ojalá que sea así, obvio Muchas gracias Gracias a vos Gracias a ustedes Y por todo lo que hacen por el tango Es verdad, todo lo que hacen por el tango, así que aquí estamos, siempre vamos a estar En producción estuvo Raulito Seba, en Estudios Liberty por supuesto, lo grabamos En dirección de este programa, Sabrina Fleita, un fuerte aplauso para Sabrina Y con ustedes nos reencontramos en el próximo programa, te dejamos un breve avance de los cantores que se viene en el próximo programa Que te la bolio, dile papá, muchas gracias, hasta la próxima, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!